A mi muerte, cuando la muerte me sorprenda aquí en mi lecho y mi alma se desprenda de mi cuerpo, vagaré por los rincones del infierno para pagar todo el daño que haya hecho. Cuando mi caja esté a tres metros bajo tierra y mi mortaje en la oscuridad sombría, los gusanos darán cuenta de mi cuerpo para borrar toda huella de mi vida. No se espanten cuando escuchen estos versos de la maldita muerte nadie escapa, porque aunque le prendas veladoras y ladores, ella vendrá para llevarte a casa.